¡Ahí va la rueda! ¡Venga! ¡Venga, vamos a abrir la rueda! ¡Venga, vamos a abrir la rueda! ¡Venga, amigos! ¡Es hora! ¡Que se abra la rueda! ¡Ahí va la rueda! ¡Venga! ¡Venga, vamos a abrir la rueda! ¡A ver, venga lo que sigo, venga lo que sigo! ¡Ah! ¡Vamos a abrir la rueda! ¡Venga, venga! ¡Eso no es solo ya! ¡Venga, no se va a abrir! ¡Taquilos, tranquilos! ¡Aguante! ¡Ah, qué bonito! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡Mi madre suya! ¡Venga! ¡Ay, qué bonito! ¡Aguante! ¡ä äh, qué bonito! ¡Venga, ay, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ahí va, qué bonito! ¡Venga, la millet se evade! ¡Aguante viaje! ¡Já, qué bonito! Buenas aviso, aguantate, 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 ahorita les aviso Con el vuelo patinas, caminando liguero Mirá usted mi compadre, hace unos años nacíamos seriores juntos, ¿ah? Ahora es uno de los puntos, vamos arriba, 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 arriba Se ha sentido mejor, pero viene a pasar el mejor ¡Garrito! Palmas, salen, vale, 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 vale ¡Vamos! ¡Veos, veos, veos! ¡Chumlando! ¡Chumlando! ¡Veos, en el piano! A ver, ladrón al piso, ladrón al piso, ¿qué es? Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Yo quiero que esa noche le levante la mano aquel que ya se cansó. A ver, levante la mano, los que no se han cansado. A ver, levante la mano, los que no se han cansado. Pero quiero ver las audiciones, les voy a avisar aquí ahora, ¿sabes? Porque las cámaras están filmando. El que no levanten las manos es porque no se echó ni siquiera un poquito de limón. Ahora sí vamos arriba, 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 todo el mundo arriba, arriba, arriba. ¡A ver, 2 cicacos! Que vemos, eh? Miren, 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 miran. Ah, acá está, ahí abajo, está, acá abajo, all'a, yan se cantó. Oh, a ver, Townsend, East, East, East. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!